En el tema de Bloomberg, Bloomberg saca una publicación indicando que estas contingencias sociales pueden provocar, por un análisis que dice que puede provocar inestabilidad y puede provocar un desago nuevamente en los bonos soberanos. Tenemos que decir y tenemos que aclarar que creo que la estabilidad y el apoyo que ha recibido Arce de la gente le demuestra una confiabilidad de Estado. Eso es clave en estas circunstancias. Y esto lo afirma en que sus políticas económicas, en que su modelo económico, en que la generación de Estado que está proponiendo Arce es algo que acepta a la gente, que acepta a la población y no quiere vivir incertidumbre. Tú ves la otra cara de la medalla, cuando tú ves el apoyo de la gente hacia el modelo económico, hacia las políticas económicas, significa que Arce aún sigue gozando desde el espaldo de la población.